Testimonio Lagún de nueva prueba contra Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, le voy a mostrar un video que ha hecho Canal N en base a una información que consiguió su unidad de investigación que demuestra las coordinaciones que hubieron entre Dina Boluarte y Patricia Benavides para que Dina Boluarte pusiera a dos funcionarios a nombre de la exfiscal de la Nación. Vean este video. Dina Boluarte habría autorizado cuestionados nombramientos a solicitud del ex asesor de Patricia Benavides. Por primera vez, Jaime Villanueva declaró que la propia mandataria lo llamó por teléfono. Dina Boluarte Segarra, utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado, se comunicó conmigo vía WhatsApp a mi número telefónico, indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía. Una llamada telefónica comprometería directamente a la presidenta. Boluarte habría dado su venia para el nombramiento de dos funcionarios, nombramientos que le permitían estrechar vínculos con la Fiscalía de la Nación. Dina Boluarte me indica que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía, refiriéndose al coronel José Luis Alarcón Camacho, como gerente general de Fovipol, y a Tiberio Robles Yanoc, como director ejecutivo de PRONET. Ello lo hacía como parte del acuerdo de apoyo mutuo entre la Fiscalía y el gobierno, acto coordinado previamente entre la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. En esta trama, la investigación apunta a que Dina Boluarte habría utilizado a Grika Sayac como su intermediaria en las negociaciones con la Fiscalía. Mientras que, por el lado del Ministerio Público, ese rol lo tenía Jaime Villanueva. Me comuniqué vía llamada WhatsApp con la entonces asesora de la presidenta Grika Sayac, y le dije que quería reunirme con ella para tratar el tema de la designación de Tiberio Robles Yanoc, como director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONET, y de la designación de José Luis Alarcón Camacho como jefe de Fobipol en la Policía Nacional. Villanueva habría buscado a Grika Sayac en su casa, y ella le habría dicho que no había problema, porque Óscar Nieves también estaba pidiendo por la designación de ellos. El interés no solo provenía del exabogado de Dina Boluarte. El colaborador eficaz relata que detrás de este pedido estaba el fiscal Marco Guamán y su amigo Martín González, conocido como Conejo. Guamán me dijo que si logramos concretar su designación, nos podríamos beneficiar económicamente, ya que PRONET manejaba 8 mil millones de soles en presupuesto. El nombramiento en Fobipol se obtuvo también, según el colaborador, la ayuda del excomandante general Raúl Alfaro, quien tuvo que firmar la propuesta de designación de José Luis Alarcón Camacho como gerente general de Fobipol, a pesar de que no cumplía con los requisitos necesarios. Las resoluciones se concretaron semanas después. Tiberio Robles Yanoc pasó de una gerencia en el Ministerio Público a director de PRONIEC, mientras que José Luis Alarcón Camacho obtuvo la gerencia general de Fobipol. Meses después, se produjo la salida de Grica Asayac de Palacio de Gobierno y se produjo también la salida de Raúl Alfaro de la Comandancia General de la Policía. Fue entonces, según el colaborador, que la presidenta Dina Boluarte lo llamó para reafirmar su compromiso, para dejar en claro que los nombramientos tenían su venia. Dina Boluarte Segarra, utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado, se comunicó conmigo vía WhatsApp a mi número telefónico, indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía. El colaborador ha asegurado que tiene guardado el contacto de Dina Boluarte con dos números telefónicos, números que han sido sometidos a una corroboración mediante el aplicativo Colab, que ha detectado que los teléfonos están registrados a nombre de la presidenta de la República. Pero aquí, un dato más. En las últimas actas fiscales, por otros casos, por otras investigaciones, ha sido la misma presidenta quien ha entregado como número celular los mismos teléfonos que han sido presentados por el colaborador Eficaz. ¿Qué ha pasado hoy con ambos nombramientos? Tiberio Robles trabaja actualmente en el Ministerio de Justicia, mientras que José Alarcón ha sido detenido como miembro de la presunta red criminal de Conejo. Todo apunta que existirían indicios para una nueva investigación contra la presidenta de la República. Bueno, ahí ustedes pudieron ver cómo hubo una coordinación entre Dina Boluarte y Patricia Benavides a través de sus asesores. En el caso de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que es el que ha contado todo esto. Y en el caso de Dina Boluarte, Grigas allá, ¿no? A través de ellos hubo este canal de comunicación en donde Patricia Benavides pidió a Dina Boluarte Oscar Nieves y también policía llamado Conejo, porque ellos decían que se iban a beneficiar también económicamente con el nombramiento de uno de ellos. Entonces, ese es para que ven el grado de corrupción que ha habido en esta confluencia que hubo entre el gobierno de Dina Boluarte y Patricia Benavides durante gran parte de su gestión al frente del Ministerio Público. Porque solamente al final, cuando se cubrieron los chats de Jaime Villanueva, donde se demostraba cómo había coordinado Jaime Villanueva con congresistas para buscar la inhabilitación de Zoraida Ábalos y remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, recién ahí Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y contrataronla por los muertos, que hubo en las protestas, una denuncia constitucional incompleta, mal hecha. Pero eso lo hizo precisamente porque quería tratar de desviar la atención para presentarse como una perseguida por el gobierno, porque quería tapar que ella lideraba una organización criminal, pero no solamente una organización criminal que tenía coordinaciones con el Congreso, sino también con el gobierno de Dina Boluarte, y este video es una muestra de eso, porque no solamente Patricia Benavides legitimó al gobierno de Dina Boluarte, nacido de una vacancia ilegal a Pedro Castillo, nacido de un golpe de Estado, sino, aparte de que no hizo una investigación profunda por la masacre, también entorpecía la investigación. Aparte de eso, como ustedes pueden ver, a nombre, ¿no?, de Patricia Benavides, ¿no?, Dina Boluarte puso a dos funcionarios, e incluso se comunicó con Jaime Villanueva, desde dos teléfonos que están registrados a su nombre. Eso es la mejor prueba de el grado de coordinación que hubo entre Dina Boluarte y la organización criminal de Patricia Benavides. Entonces, esto abre el paso a una nueva investigación, Dina Boluarte está en serios problemas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal, y en la descripción dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.